porque se ha formado un tremendo lío un tremendo problema amigos de sin mentiras porque suiza suiza tuvo que salir tuvo que salir el gobierno suizo a dejar claro que ellos como gobierno no van a permitir la confiscación la expropiación o el robo pues el robo de los bienes congelados de rusos porque eso viola la constitución x europa y el país de las hamburguesas quieren hacer eso deben entonces alegarlo muy bien jurídicamente y que ha dicho rusia en las últimas horas porque este juego se pone interesante el viceministro de relaciones exteriores de la federación lo ha dejado patente van a tomar represalias si algún estado quiere tomarse el dinero de la federación ahora déjame decirte una cosa hay dos vías que puede tomar la federación la primera la sabemos que es la vía de pagarle con la misma moneda es decir confiscando dentro del territorio ruso los bienes de esos estados que tengan allí participación y la otra vía es la militar a esa le temen más porque van der leyen el abuelo black rock borrell el títere comediante y otros andan detrás de esos 300 mil millones que le han robado que le han congelado dicen ellos congelado entre comillas a la federación en diferentes países desde japón el país de las hamburguesas europa suiza y por allí te vas para qué para ponerlo como base como pilar para la reconstrucción del territorio del títere y quién va a reconstruir ese territorio la empresa black rock ya la hemos hablado anteriormente de ella y qué va a ser la federación se va a quedar de brazos cruzados está advirtiendo y suiza ha tomado nota de esa advertencia y ha dicho yo no me voy a prestar a este juego ustedes verán qué es lo que van a hacer vamos a ver si suiza va a aguantar la presión más adelante porque el abuelo lo va a los va a llamar los va a llamar y vamos a ver si suiza si suiza si sea la presión que van a decir el resto de personas que tengan sus bienes allí te das cuenta que la mano entonces el imperio va a ser muy larga van a decir y van a sacar esos bienes y lo van a tener que comprar en oro o van a tener que utilizar ese es ese dinero para comprarlo en metales porque no va a estar seguro en ninguna parte por esa mano negra de las hamburguesas británicos g7 y von der leyen borrell y compañía bueno interesante este episodio vamos a ver cómo evoluciona lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima